Música Solo morir permanece, como la más inmutable razón. Vivir es un accidente, un ejercicio de gozo y dolor. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. El pensamiento es allá, siempre de paso, de paso, de paso. De paso. Música ¿Quién pone reglas al juego? Se engaña si dice que es jugador. Lo que le mueve es el miedo de que se sepa que nunca jugó. La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad. Que es algo más que materia, pues el misterio se esconde detrás. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. El pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. De paso. De paso. Y en la que el día, cuando me he perdido que es un punto. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. Gracias por ver el video.